Encontraron el secreto de la bruja Tía, ¿sabes algo? Que detrás de esa puerta se esconde el secreto de la bruja ¿Qué? ¿Es el pasario? Sí, 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 vamos a ver Tía, voy a abrir la puerta para descubrir el secreto de la bruja ¿Quieres saber lo que ocultaba la bruja detrás de esa puerta? Se desquitaba con el árbol y el karma le llegó Hermana, ¿te te cuentas que esa señora es la que le pega ese árbol? Uy, hermana, en este momento le va a llegar el karma a esa señora por estarle pegando ese árbol Vamos a reclamarle, vamos a reclamarle Oiga señora, ¿por qué le pega el árbol? Ya se puede así, tengo problema en la casa y me estoy quitando por ese árbol ¿Tú crees que muy pronto le llegará el karma a esta señora? Encontramos la casa de Tarzán Tía, ¿sí se dio cuenta la casa de Tarzán? Sí, es Tarzán y se le ven los músculos Tía, vamos a ver ¡Tarzán! ¡Tarzán! Tía, mire que viene ¿Quieres que grave cuando Tarzán baje a saludarnos? La bruja se comió el árbol Prima, ¿tí te cuentas que esa bruja ya está comiendo ese árbol? Sí, prima, es para hacerse invisible ¿Qué? ¡Vamos a escondiéndonos! ¡Escondámonos aquí antes que la bruja nos vea! ¿Tú crees que la bruja atrapará a estas personas? No, 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 no Y si familia, mi tía escuchaba unas voces muy misteriosas que la estaban llamando a ella No, 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 no Comenta si tú crees que un espíritu está metido en nuestra casa ¿El muñeco que habla? Amiga, si te das cuenta que parece que alguien nos está observando Sí, amiga, pero este cementerio está vacío Amiga, vamos a escondernos mejor Amiga, ¿viste lo que dijo ese muñeco? Sí, amiga ¿Cómo acuerdas? ¿Escuchaste lo que me dijo? ¿Quieres saber lo que me dijo ese muñeco aterrador? Hoy iba caminando muy feliz y de pronto me encontré un reloj Así que me lo puse y me quedó muy hermoso Y fui corriendo a enseñarle a mi tía lo que me había encontrado Pero mi tía me decía que podría desaparecer A los minutos mi tía se dio cuenta que ella no estaba Comenta si crees que el reloj me hizo desaparecer Y como saben, el duende se había llevado a mi celular Así que mi hermanastro me estaba ayudando a encontrar al duende A los minutos escuchamos que el duende estaba dentro de esos árboles Comenta si crees que encontraré al duende y recuperaré mi celular Encontramos la casa de la Barbie El maestro, ¿sabes qué? Por aquí es la casa de la Barbie Uy, hermanastro, mi sueño es hecho realidad, yo quiero conocerla Sí, sí, por aquí está cerca, por aquí está cerca El maestro, se vino a mis cálculos por aquí es la casa de la Barbie Por aquí es, Barbie ¿Quieres que grabe cuando la Barbie vaya a saludar a estos chicos? Esta chica jugaba con el duende y ni te imaginas lo que el duende le hizo Tía, se dio cuenta que esa chica embarazada está jugando sola No, mijito, esa chica está jugando con el duende ¿Qué? Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla Oye amiga, que tú estás jugando con el duende Sí, si él me atrapa me va a llevar, ¿quieres jugar con él? ¿Le gustaría que estos chicos jueguen con el duende para ver qué le puede llegar a suceder? Ese chico estaba jugando muy feliz en ese columpio Pero de pronto escuchó que alguien le estaba llamando Y más adelante se dio cuenta que el bote de basura se estaba moviendo solo Así que tuvo mucho miedo que sacó su celular y puso a grabar para ver quién había sido Y él fue corriendo a esconderse Comenta si tú crees que fue el duende